...y la postulación en este caso de Jorge Andrés Fernández. Él es precandidato a concejal por la lista Elijo Azar. Es un sector del justicialismo. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Muchas gracias por invitarme. Estaba comentando recién, ¿van los GANS o no van los GANS? Van, van, van. Esa es mi generación. Bueno, bárbaro. Buenísimo. Pero, honestamente, prefiero a Charly García. Ah, entonces estamos todos en unidad porque hoy estábamos reivindicando el rock nacional en la selección musical que hicimos. Estoy por ahí. Muy bien, bárbaro. ¿Cómo va este último día? Bien, bien. Bastante bien. No porque sea el último día. Sí. Sí, es porque es el último día. No, va bien porque hicimos una campaña súper intensa. Obviamente, porque la boleta única necesita que los candidatos tengan un nivel de conocimiento porque, bueno, favorece esto de la personalización del voto. Entonces, yo que no era una persona, no soy una persona que pertenezca, bueno, ni a los medios de comunicación, ni al mundo del espectáculo, sino a la vida académica, a la universidad y también a la militancia política. Necesitaba hacerme conocido y también necesitaba escuchar la voz de los vecinos y las vecinas de Santa Fe. Entonces, fue una campaña muy, muy intensa porque caminamos por todos lados. Está llegando a su fin la primera etapa de la campaña. Después viene la segunda etapa de la campaña. Pero, bueno, paso a paso. Hay que dar el primero. Y en esa recorrida por los barrios de la ciudad, ¿cuál fue el común denominador? El común denominador es un estado de abandono bastante, bastante importante y bastante preocupante porque hay que hacer muchas cosas en Santa Fe. Cuando digo estado de abandono, me estoy refiriendo básicamente a que hay un montón de barrios donde se reproducen una serie de problemas o de realidades que tienen que ver con, bueno, falta de iluminación, de asfalto, sobre todo con cuestiones medioambientales bastante graves. Hay basurales a cielo abierto por todos lados. Después hay serios problemas de infraestructura, ausencia de servicios públicos básicos para una parte importante de los barrios, sobre todo los barrios populares de la ciudad de Santa Fe, que generan otros problemas. Porque no es solamente la calle embarrada el día que llueve o los basurales por todos lados. Eso impacta sobre la salud de la población, sobre el derecho a la educación de la población, sobre la posibilidad de movilizarse en la ciudad de Santa Fe, sobre el derecho a la recreación, sobre el derecho a vivir en una ciudad que sea más o menos amigable con los vecinos que habitan en ella. En estos momentos el Consejo Municipal tiene en su agenda el tema del transporte, sobre todo al compás de la voluntad del Ejecutivo Municipal de llevar adelante una licitación del servicio. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes desde su sector político con relación al servicio de transporte, particularmente con el costo del boleto y con los subsidios que a veces no llegan desde Nación? Bueno, empiezo por lo último. En relación a los subsidios vamos a estar reclamando siempre del lado del Ejecutivo, no importa el color político del Ejecutivo, ni el color político que predomine en el Legislativo. Lo que tenemos que reclamar es una asistencia, un apoyo, un financiamiento, una serie de subsidios que sean equitativos en toda la Argentina, porque todos los argentinos y las argentinas tenemos derecho a ser tratados de forma igualitaria, igual por el Estado Nacional. Ahora bien, no se agota allí el problema del transporte de colectivos en Santa Fe, sobre todo en el momento en que se está discutiendo la nueva licitación. Es que tiene una serie de problemas de déficit estructurales que tienen que ver con el mismo diseño. ¿Y esto es por qué? Porque la última vez que se licitó ya pasaron casi 30 años de la última licitación. Eso significa que hace 30 años la ciudad de Santa Fe era otra ciudad. O sea, tenía otro contexto, otro escenario. Hoy el sistema de transporte de colectivos ya no sirve ni para las necesidades de movilidad que tiene la población santafesina, ni mucho menos para el esquema productivo de Santa Fe. Entonces, no es funcional a las necesidades de los usuarios. ¿Y por qué no es funcional a las necesidades de los usuarios? Porque pasa lejos de tu casa, pasa cada mucho tiempo, es caro, es incómodo. Entonces, si eso, estas son las características de un servicio público, es que entonces no se trata de un servicio público y mucho menos de un sistema. ¿Qué falta? Pensarlo para las necesidades, pensarlo funcionalmente para las necesidades de la ciudad de Santa Fe, las necesidades de movilidad y las necesidades productivas. Pero para eso hay que incorporar, como lo dije en una entrevista anterior aquí en el piso, es necesario incorporar la voz de los usuarios, la voz de los vecinos y las vecinas. Eso necesita que se hagan audiencias públicas en todos los barrios de la ciudad de Santa Fe, o en la gran mayoría de los barrios de la ciudad de Santa Fe, para que la gente exprese sus opiniones, sus problemas. ¿Y qué quiere de un servicio público de transporte colectivos en un subsistema dentro de la ciudad de Santa Fe? Para que el municipio no se equivoque. Porque cuanto mayor cantidad de voces aparezcan en la decisión, menos errores vamos a cometer. Ese creo que es el desafío y eso es lo que nosotros reclamamos. Al principio de la entrevista sí menciona la cantidad de candidatos y precandidatas que a veces provienen de espacios que no son estrictamente políticos partidarios. Eso es una ventaja, una desventaja. ¿Qué lectura se puede realizar de esa incorporación de personas extrapartidarias a los espacios políticos? No tengo ninguna calificación ni positiva ni negativa al respecto, porque después depende de quién sea el candidato o la candidata. ¿Pero no merece una autocrítica de parte de los partidos políticos? No, porque esto es un fenómeno que ocurre en cualquier lugar del mundo, la llegada de outsiders. Lo que ocurre es que algunos sistemas electorales o algunos sistemas de boleta dentro de los sistemas electorales favorecen la llegada de outsiders y otros no. No, la llegada de outsiders, o mejor dicho, el sistema de boleta única no favorece la consolidación de los partidos políticos, la institucionalización de los partidos políticos y yo soy un candidato que cree que un buen sistema de partidos, un sistema de partidos institucionalizados mejora el funcionamiento de la democracia. Pero no estoy en contra de la llegada de outsiders. Al contrario, diría, en muchos casos refresca a la política. Pero después hay que analizar caso por caso. Sí es cierto que la boleta única, tal como está funcionando en la provincia de Santa Fe, está generando una serie de perjuicios, entre ellos que haya 44 o 43 listas a concejales y eso confunde muchísimo al electorado y depende entonces después de las capacidades individuales de cada candidato, entonces hay menos coordinación en algunos partidos respecto de lo que serían todos sus candidatos o su estrategia de campaña y después la articulación cuando se convierten eventualmente en gobierno o algunos acceden y otros no. Entonces me parece que tenemos que repensar el sistema de boleta única, pero bueno, eso será una discusión legislativa, no del Consejo Deliberante. ¿Por qué hay que ir a votar el domingo? Bueno, hay que ir a votar el domingo para consolidar la democracia. La democracia necesita que la gente vaya a votar porque en un país como el nuestro, donde otros mecanismos de rendición de cuentas han sido históricamente débiles, la participación en el momento de la elección es un excelente mecanismo de rendición de cuentas para la ciudadanía, que no solamente elige a sus representantes, sino que también los premia o los castiga. Entonces hay que ir a votar. Vamos a cumplir 40 años de democracia. Esta democracia sigue siendo tal vez una democracia que está en su mediana edad, pero que tiene todavía muchos desafíos y todavía nos debe muchas cosas. Nos debemos como defensores de la democracia muchas cosas. Tenemos todavía que generar mucha más inclusión social. Por ejemplo, necesitamos una democracia social donde todos y todas estén incorporados a los beneficios de los derechos políticos. Mientras tanto, no participar no soluciona nada. Participando, uno puede elegir a sus representantes, pero también puede castigar y premiar a quienes los hayan defraudado o a quienes hayan respondido a las expectativas que tenía el electorado en su momento. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y suerte.